¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¿Está bien? ¡No, no! Para nada si estés así, los jugadores Estos más de para nada son jugadores ¡Ahí por otra vez que quieran! No, hasta ahora, ¿es que estos chavales primero o es que están jugando? No, y en vez de acá le hicieron a la... Esos de Ectusco, ahí por donde estuvieron No, pero eso no está ahí, no. ¡Hay uno! ¡Vamos! Tengo un charón de aquí ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Me dejó un primo El tercero con el cior, el otro... ¿qué tal es? Ah, el cior el otro no viene ¿Ves lo que está ahí? ¿Ves? ¡Mamá, Frank, ese es el pecho, ¿y? ¡Mamá, yo creo que lo voy a agarrar con los manos del lado! ¡No, hombre! ¡No, hombre, cariño! ¿Qué te pasó, Manuelito? ¿Qué te pasó? ¡Eh! ¡Vete para acá! ¡Hue puta chita! ¿La estás haciendo, dice, hijo? ¡Ay! ¡No, chavales igual, chavales igual, chavales! ¡Pegue acá que estuvo bien! ¡Cantá, amigo! ¡Pegue ahí, te seguílo! ¡Pegue ahí, te sigo, hijo! ¡Cuidado! ¡Pegue ahí, venido! ¡Pegue ahí, venido! ¡Pegue ahí! ¡Pegue ahí! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.